Lo está llevando, es para notificarlo, dice, pero definitivamente lo está llevando la PCA a la guardia. Lo está llevando, él dice que no lo toquen. Me van a expulsar, mirá. Usted está viendo todo esto. Están viendo. Bueno, entonces, ¿estás soltando? Soltame, sí, me van a quedar. Soltame. Bueno, entonces dicen que no tenés permiso para salir del país. No sé. No me toques, por eso. Pero me están tocando a mí también. No me toques, yo también. No, no estoy detenido, porque me están notificando. ¿Estoy detenido? Ah, ¿ves? No está respondiendo. ¿Está viniendo? Sí, llámenla a mi vieja. Llámenla a mi vieja. Vá, vá, vá. Pará, pará, no me busques. Vos tenés mi celular. Dame mi celular, dame mi celular. Dame mi celular. Es más, me estás metiendo en un aeropuerto. Tenés mi celular. El código 221094. Permiso todo, vamos. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué hacen? Bueno, estamos viendo el momento en el que están llevando a noificarse a Rodrigo Higui-Jork, un hombre de 24 años que fue denunciado por una chica por intento de violación, que es el hijo de una fiscal de Lomas de Zamora. Hace un rato lo escuchábamos en el testimonio que tenía Norberto Dupeso, que se iba a viajar, se iba a ir del país. Estaba en el 6 efectivamente y ahora el personal de la especial lo está llevando a notificarse. No está detenido según lo que se pudo escuchar. Quizás Norberto nos puede ampliar un poco más sobre esto. Norberto se lo está acusando de haber querido abusar de una chica. La chica se quería ir, según la denuncia. Él no quería dejarla ir y por el balcón comenzó a gritar y a partir de ahí se conoce toda esta historia. Norberto, te escuchamos. Sí. Bueno, en realidad la PCA lo va a notificar. Estamos en la oficina de la Policía de Seguridad Portuaria. Él estuvo dando notas en el hall de Seiza, pero estuvo tanto tiempo aquí que en el juzgado le pidieron a la PCA que lo notifiquen si tiene o no impedimento de salir del país. Norberto, ahí estamos viendo el momento previo en el cual se acercan efectivos de la PCA. Él estaba, tenemos entendido, estaba dando notas, hablando, con total tranquilidad, explicando su situación. Cuando se le acercan estos efectivos ahí en pleno hall, imaginemos la conmoción ahí en Seiza, ¿no? Se le acercan, hablan con él y ahí empieza el camino, Paula, que mostrábamos recién, hasta esta oficina. Esta es imagen en vivo. Adentro de esta oficina. Te cuento, te cuento, mirá. Sí, dale, Norberto. Lo que sucedió es que nos dio una nota a nosotros, fue muy explícito en la nota que nos dio a nosotros, nos amplió el espectro. Fue muy, a ver, extrovertido, pero además tomaba reacciones como quitarse los auriculares cuando algo no le gustaba, que le preguntaban. Mirá. Bueno, nosotros estuvimos en el momento que primero lo notifican, lo llevan a la fuerza, lo traen acá a la guardia de la policía de seguridad portuaria y lo que hacen, lo llevan de prepo, lo empujan a la prensa, la gente de la PCA y lo traen para notificarlo. Pero, él en este momento lo están notificando precisamente si tiene impedimento de salir al país. Eso es lo que le dijeron en el hall del aeropuerto internacional de Saiza. No, precisamente, le dijeron que lo estaban deteniendo. Pero, obviamente, él niega absolutamente todos los cargos que tiene, ya sea formales o informales, a través de las redes sociales. Él dice que no es un asesino, ni intentó asesinarla, simplemente que con la chica que tuvo intimidad lo hizo tres veces y en forma consensuada y que él, en definitiva...